Otro jueguito gratis gente, Man Eater, lo pueden reclamar para siempre hasta el 16 de junio Básicamente sos ese tiburón y tenés que ir comiendo pescaditos hasta que vas creciendo y después comes humano y sos esquilombo y demás Es de un solo jugador, es de una campaña y donde lo podés reclamar en Epic Games como ves ahí Y si querés más juegos gratis, seguinos en Mythbaria y nos vemos ahí ¡Chuu!